Business Model Canvas. En esta sesión hablaremos acerca del lienzo para diseñar una propuesta de valor. En la sesión anterior hablamos acerca del Business Model Canvas. En esta oportunidad vamos a hablar del segundo lienzo, conocido como el Value Proposition Canvas. En la sesión anterior hablábamos nosotros acerca del Business Model Canvas. Si analizamos los nueve módulos nos queda muy claro que el módulo número uno y el módulo número dos, segmentos de clientes y la propuesta de valor, son claves para que todos los módulos se relacionen y se desarrollen. Si yo no tengo claro quién es mi cliente, no voy a tener claro cuál es la propuesta de valor. Por ende, no sabré en qué canal colocarlo, ni qué estrategia del segmento tendré, ni cuáles van a ser las actividades o procesos claves, cuáles van a ser los recursos y socios claves. Entonces, de los módulos del Business Model Canvas, dos son los críticos. Por lo cual, justamente el autor del Business Model Canvas, llamado Alex Osterwalder, creó y desarrolló un segundo modelo que nos ayuda a nosotros a poder asegurar el diseño correcto del segmento de clientes y la propuesta de valor. Ahora, en esta segunda parte, hablaremos nosotros de lo que vendría a ser el Value Proposition Canvas. Este es un modelo que se encarga de poder diseñar una propuesta de valor enfocada en personas. Primer módulo del Value Proposition Canvas es el perfil del cliente. El perfil del cliente describe las actividades o cosas que desarrollan y realizan los usuarios para poder satisfacer una necesidad. En el caso de Uber, son las actividades que ejecutaban las personas para poder buscar un taxi y esto implicaba buscar un paradero, trasladarte hasta ese paradero, levantar la mano para buscar un taxi y finalmente hacer un checklist de seguridad antes de tomar el taxi. Si recuerdan ustedes, en el 2014, 2013, 2010, era común que antes de subir al taxi, anotaras la placa del taxi y la mandaras por mensaje de texto. Todo eso hace justamente parte de lo que llamamos nosotros actividades del cliente, actividades de las personas, tareas que realizan las personas para poder llegar a un determinado fin. Segundo módulo, los Pains. Los Pains son dolores, preocupaciones que sienten las personas al ejecutar las tareas detalladas en el punto anterior. Si hablamos de Uber, por ejemplo, estaríamos hablando de los dolores que siente una persona o que sentía una persona para poder tomar un taxi, como por ejemplo, la inseguridad o el tiempo demasiado extendido o demasiado largo para llegar a su destino. Módulo número 3, los Gains. ¿Qué son los Gains? Son las ganancias o los deseos que tiene una persona cuando ejecuta esas actividades. Como por ejemplo, encontrar un taxi confortable, encontrar un chofer amigable, llegar muy rápido al destino. Estos son deseos, son cosas positivas o expectativas positivas que tienen las personas sobre las tareas que se están realizando. Con los tres módulos descritos anteriormente, tareas del cliente, Pains y Gains, nosotros hemos descrito lo que se conoce como el perfil del cliente. A partir del punto número 4, nosotros vamos a describir algo que se conoce como el mapa de valor. Y el mapa de valor consta justamente de este punto número 4, que es el producto y el servicio a entregar. Para poder responder correctamente a este módulo, hay que recordar cuáles son las tareas o los 8 jobs del cliente. En la medida que nosotros hayamos descrito correctamente esas actividades, vamos a poder estar en la capacidad de crear y diseñar un producto acertado. En el caso de Uber, el producto es una aplicación muy sencilla en la cual yo coloco dirección origen, dirección destino, adjunto un método de pago y ejecuto el proceso. Esto, señores, es justamente el producto y servicio que lanzó Uber. El módulo número 5, conocido como los Pain Killers o los Aliviadores del Dolor, son características que se agregan al producto para eliminar los Pains identificados en los puntos anteriores. Eso quiere decir, por ejemplo, si yo coloqué como dolor en Uber la inseguridad al tomar un taxi. En este apartado yo debo asegurar que debo agregar a mi producto una característica que alivie ese dolor de la inseguridad. Es por ello que Uber tiene a hoy un sistema de calificación que justamente genera confianza y asegura de que el cliente esté subiendo a una unidad donde se sienta confiado. Si ustedes han usado Uber o cualquier otra aplicación, sabrán que al momento de tomar el taxi, tomar el chofer, tú tienes el perfil del chofer que tiene justamente la calificación. Se podría mostrar 5 estrellas con 5000 viajes o te podría generar o mostrar una estrella con 10.000 viajes. Entonces esto es información a la cual accede el pasajero para poder tomar la decisión. Este sistema de calificación es un sistema que genera confianza. Los creadores de ganancia. Este es el sexto módulo. En la cual se agregan y escriben características al producto para poder asegurar que éste cumpla ciertos deseos o expectativas latentes de los clientes. Por ejemplo, yo coloqué como parte de un deseo el poder llegar de una manera rápida a mi destino. Por lo cual Uber hoy tiene justamente una alianza con Waze para poder asegurar de tener la mejor ruta para el destino deseado. Entonces los Game Creator agregan justamente características para cumplir deseos. Con esto hemos culminado nosotros con los 6 módulos que hacen al Value Proposition Canvas. Trabajando con estos 6 módulos nosotros estamos en la capacidad de poder construir recién una propuesta de valor. Esta propuesta de valor es el Input para desarrollar un modelo de negocios correcto. Los modelos de negocios se encuentran en cualquier empresa. Mira a tu alrededor, visualiza en esos negocios y define por ti mismo cuál es el modelo de negocios de la empresa que más admiras. Cierre de sesión. El Value Proposition Canvas es un modelo que te ayuda a diseñar una propuesta de valor basada en las necesidades de las personas. La propuesta de valor y el segmento es la base para desarrollar el modelo de negocios. Es por ello que si la propuesta de valor no está concretada no se encuentra desarrollada correctamente el modelo de negocios no funcionará.